El amigable vecino que Marvel nos ha presentado en el cine posee distintas versiones, pero también distintos e impresionantes momentos que han quedado marcados en la memoria de todos. Así que démosle un repaso. Para esta lista tendremos en cuenta sus participaciones en la pantalla grande, así que no series ni videojuegos. Esto es Zapping Top y aquí te presentamos los momentos más icónicos del Hombre Araña en el cine. Uno de los momentos más recientes del trepamuros fue el verlo por primera vez interactuando con otros personajes de Marvel en la gran pantalla. En Civil War, este llega y simplemente le arrebata el escudo al Capitán América. Al mismísimo Capitán América. Y claro, luego de estar nervioso, suelta su ya clásico… Es también bueno mencionar su participación en la batalla del aeropuerto, un momento que años atrás solo hubiéramos soñado ver en la pantalla grande. Otra secuencia que puso a prueba el Spider-Man de Tom Holland fue detener un ferry que se estaba partiendo en dos. Que seamos honestos, él tuvo algo de la culpa. Su destreza para balancearse y conectar los lados con sus telarañas es impresionante. Pero todo su esfuerzo se ve desplomado cuando la voz de su traje le indica que lo que hizo no fue suficiente. Dejándonos con esta ya clásica escena de un Spider-Man que quiere salvar a todos a como dé lugar. Incluso Spider-Verse hace referencia de este momento. En la tercera película dirigida por Sam Raimi, no, no hablaremos del baile. Tenemos uno de los momentos más impresionantes y genialmente realizados en la pantalla grande. Ver a Peter quitarse el simbionte. Este momento es muy importante e icónico dentro de las historietas. Raimi supo cómo calcarlo a la perfección. Vemos la desesperación de Peter, las campanadas y claro, el descontrol del parásito espacial. Una de las mejores escenas. De regreso al MCU, Spider-Man sin su super traje busca detener a su enemigo en turno, el buitre. Pero este resulta ser más listo que el joven héroe y lo sepulta en escombros. Este es un momento de desesperación, derrota y fracaso para el amigable vecino. Pero en uno de sus momentos más profundos y de reflexión de personaje, logra levantarse y darse cuenta que él ya es un héroe por sí solo. Un verdadero héroe. En la primera cinta que se pudo ver al Hombre Araña en carne y hueso, también tuvimos a su clásico adversario, el Duende Verde. Y este puesto se lo lleva la batalla final entre estos dos. La locación es perfecta. La pelea mano a mano realmente transmite una sensación de realismo y sobre todo vemos a un Spider-Man que está perdiendo. Hasta que se da cuenta que no puede caer, no puede rendirse y dejar indefensos a aquellos que ama. Spider-Verse es para muchos la mejor cinta del Hombre Araña jamás hecha. Y se entiende por qué lo dicen. Esta representa de la mejor manera la esencia de lo que significa ser Spider-Man. En este o en cualquier universo. La cinta está llena de momentos icónicos, pero de lejos este es el que mejor lo representa. El salto de fe no solo es probar sus poderes, es entregarse por completo a ser un héroe. Incluso la misma escena nos muestra el ascenso de Miles, su camino a ser Spider-Man. En La amenaza de Electro vemos uno de los mejores despliegues audiovisuales hechos al trepamuros. Y esto se ve reflejado en la primera escena de esta película. Vemos el logo, luego el traje y seguimos con una caída libre impresionante para terminar columpiándose entre edificios. Y por si fuera poco, toda esta secuencia acompañada por la extraordinaria banda sonora de Hans Zimmer. Este fragmento sigue siendo hasta la fecha la mejor entrada y presentación que ha tenido este personaje en la pantalla grande. Siguiendo con esta secuela, tenemos que mencionar otro momento icónico del héroe. No es su mejor batalla, ni el momento más épico. Nos referimos a su más grande pérdida. La recordada Gwen Stacy entra en escena para ayudar a Peter, pero se ve envuelta en un enfrentamiento con el Duende Verde, quedando colgada del abismo. Spider-Man trata de ayudarla, pero su muerte es inevitable. Un momento que marcó un antes y un después en los cómics y que es retratada a la perfección en esta cinta. Parejas geeks alrededor del mundo ya recrean este momento. Y es que la escena del beso bajo la lluvia es simplemente icónica y se ha vuelto parte de la cultura popular. Luego de rescatar a Mary Jane de unos ladrones, ésta demuestra su amor a su salvador con un beso. Y claro, esto es algo que Peter esperó por años. Un momento clásico y memorable. No hay más que decir. Y antes de pasar al primer lugar, estos son otros momentos que también merecen ser mencionados. Para el primer puesto debemos volver a la primera versión. En su segunda cinta, el hombre araña debe enfrentarse al Dr. Octopus. Y de lejos, esta es la mejor escena del film y de toda la historia del hombre araña en el cine. Estos dos tienen un enfrentamiento en uno de los peores lugares posibles. Un tren en movimiento. Y la batalla es simplemente espectacular. Pero esto no termina allí. Peter también debe detener el tren y salvar a todos los pasajeros. El momento perfecto de Spider-Man, sin lugar a dudas. Y listo, ya conoces los momentos más icónicos del hombre araña en el cine. ¿Cuál es tu favorito? Si el video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y déjanos saber en los comentarios qué otro top quisieras ver. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión. ¡Suscríbete al canal!